Hey amigos de TechCetera, ¿cómo les va? En nuestra campaña de un TV digno para ver el Mundial En estos días vi un post de un compañero que hablaba un poco de lo interesante que sería apostarle a la industria nacional no necesariamente a los grandes fabricantes de afuera sino a la industria nacional y eso me llevó a pensar en buscar otras alternativas una alternativa que me llamó mucho la atención y de la cual ya les hemos contado es la alternativa de Exclusive es una marca de televisores ensamblados en el país una marca exclusiva de Panamericana y me fui por este de 50 pulgadas hay uno de 55 4K no lo escogí por dos razones la primera es que yo no tengo servicio de 4K más allá de mi iTunes de mi iTunes que puedo comprar en 4K pero ni mi Netflix ni mi cable es de 4K y la segunda es que el espacio donde lo quiero poner la verdad pues no creo que le pueda aprovechar mucho las 5 pulgadas adicionales este es un televisor LED de 50 pulgadas Full HD Smart TV les voy a mostrar que viene dentro de la caja a ver que viene básicamente tenemos una de las patas la otra pata super plástico normal vamos a ver como nos va sacándolo aquí aquí tenemos control remoto está bonito sencillo sin tanta parafernalia y tenemos el televisor perfecto dando una mirada a ver como está el plástico para poder sacarlo creo que lo voy a volver a parar aquí sobre estas bases para poder pegarle una revisada a las características pero creo que lo que viene es un diseño super bonito digamos muy estándar creo que no tiene nada que envidiarle a ninguna marca en esta gama ya les contamos que además es un televisor que vale menos de un millón cuatrocientos cincuenta pulgadas Full HD LED creo que es una relación costo-beneficio interesante y quería mostrarles un par de cosas que nos parecieron chéverísimas dénse la vuelta y les muestro aquí bueno y lo que vemos es básicamente dos entradas de USB USB 3 esta siguiente es una entrada de YBPR no es muy común pero si por ejemplo tienen un Apple TV de primera generación un dispositivo de esa época van a encontrar que este es el conector de video y audio digital que utilizaban en su momento y en la parte de abajo podemos ver los demás conectores lo primero que vemos es un par de conectores HDMI un conector RGB que se suman a los que habíamos visto al lado y este si es un conector VGA entrada de tres patas que creo que para algunos puede ser interesante sencillamente porque todavía tenemos equipos hablábamos con los amigos de Panamericana y nos decían que uno de los adminículos que más venden hoy es el convertidor de VGA a HDMI porque los televisores ya no traen entradas ni de VGA ni de coaxial etcétera etcétera y creo que esto puede ser una buena adición por eso vamos a cerrar nuestro unboxing lo vamos a armar lo vamos a poner les estaremos contando en estos días como nos va a nivel de imagen de sonido y demás a a a a a 3 Gracias.